La vida que nos rodea Hermanos, levantemos las manos para purificarnos con el sol y el aire que respiramos Y no despararnos entre nosotros mismos, lo que hagan y digan los demás a mí me da lo mismo Y sobre lo mismo, hundidos en su abismo, cuando la naturaleza puede ser el paraíso en sí mismo Y al andar, dejarlo todo, estarte solo y sentir que lo tienes todo Naturaleza salvaje a tu alrededor, de una mujer o al sol obtener el calor Y del amor, que no falte el amor, que a la vida le hará la luz, el calor y el sabor Que apaga el farol, disfruta del sol, de una planta, de una sonrisa y hasta de un caracol Y una flor, llena de frescor y olor, que te alivie el dolor y a tu vida le dé color Y un fuego constante, que te haga seguir pa'lante, calentando los alimentos y por la noche a luz del cante Limpiar tu cuerpo, limpiar tu mente, purificar tu corazón, lo más importante Tarde o temprano, si echas a andar, encontrarás un lugar pa' flipar y descansar Esto nos asusta, estamos mal acostumbrados, toda la vida sentados, de brazos sentados Sentados, sedados, sobaos, flipados, manipulados, hipnotizados, vigilaos y agredados Quejándonos de todo, no saboreamos nada, lo tienen todo y no saborean nada Cuatro paredes, suelos de todas clases, asfalto, plástico, cemento y cristal son la base ¿En dónde está la tierra? Y nuestros pies en contacto con ella, calcetines, zapatos, guantes y una botella de Pompeya Extraña que estés tocando algo normal, algo natural La tienda, pasión, llevan a la canción, a la meditación y hasta la levitación De la miración estamos, de la nube subimos, bajamos, nos nos fumamos, nos colocamos y relajamos Y somos los amos, con el presente en nuestras manos, y el futuro se lo dejo a mis hijos y a mis hermanos Hermanos más pequeños, a los que yo siempre enseño, y aunque no sonrías, soy feliz como los dejo Los despistes, o pensando en el arpiste, pero nunca hagas cosas pa' que nos sintamos tristes M90 lo sabes, poli, que no pares, ya sabes lo que vale y lo vale, compadre Que no pares, que no pares De otra pachacona, los ritmos aún peores, la absurda carrera de todos los que se creen que son los mejores Nueva escuela o mejor la guarería, estudia el día a día, esa es mi teoría Estudia, profesor, maestro, empieza a dar clases solo cuando hagas esto El sueño es que el hip hop existe, no permitas que tu barrio se haga fúnebre y triste Aquí esta cultura casi no es de los pobres, pero si hace que unos cuantos se aprovechan Cobran, que el hip hop les mole, depende de lo que tú hagas, pero con la puta mierda de letras que sacas siempre en la calas El sis, o maestro de ceremonia, que tu mensaje nos llene y no nos deje como morias Si eres rapper, no sé qué esperar, pa' que con tu mensaje ayudes a los pobres de las afueras No soy adicto, hoy no estoy preso, no estoy enganchao, ni nada de eso Enganchado a los hip hop, por supuesto, rapeando en el posto como si fuese tu puesto El desamor no termina de matarme, porque siempre he tenido hip hop para matarme Yo, nuestro, vuestro hip hop, hip hop de la zona norte sin rencor Hay que vivir sin sufrir o sufrir para aprender, sin retroceder hay que volver al nacer Para gente sin hogar hay una familia compartida, cultural, alternativa, subversiva, positiva, constructiva Gran parte de mi vida, que a las mujeres les mole, que a los niños jueguen y a los abuelos no les corte el rollo hermano ¡Eis! ¡Tona norte posi!